¿En Estados Unidos? Ah, vale, al norte. Paso esto. Atención, atención. Miren esto, escuchen lo que dicen. No lo puedo creer. ¿Están escuchando trap? Sí, venían bien. Mirá, mirá. No. Ahí lo tenés. Tremendo. Ahí lo tenés, fijate, mirá. Escuchen, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué raro. Miren la forma. Claramente estamos hablando de un plato volador acá. Ya no tenemos que hablar de ovni ni nada, porque fíjense las luces. Pero es obvio que uno lo está carriendo a otro, pues se le quedó. Y es probable, es probable. O por ahí le falta el propulsor, ¿viste? Ese que empuja, se mantiene el aire. ¿Vieron la película Día de la Independencia? Sí, que está la nave.